¿Qué es la teoría de la historia? ¿Me podría explicar muy brevemente? Brevemente es una reflexión sin la cual ahora no se puede hacer investigación histórica. Consiste en mostrar cuáles son las condiciones mismas de la operación de la investigación en la historia. Cómo se hace la investigación. Cuál es la lógica de investigación en términos históricos. Esto quiere decir que ya es fundamental entonces, ¿verdad? No se puede ya hacer investigación histórica sin este tipo de reflexiones. Sí, sin duda. Muy bien. ¿Sobre qué trató su ponencia de hace unos minutos? El día de hoy presenté un trabajo que hice, que será publicado próximamente, sobre el psicoanálisis freudiano y su relación con la epistemología de la historia. Porque encuentro muchas vinculaciones entre la misma manera de reflexionar teórica en el psicoanálisis en la que está detrás de este concepto de teoría de la historia. Eso presenté ahora. Estas vinculaciones entre psicoanálisis e historia desde su basamiento epistemológico, desde sus basamientos teóricos. Se necesita apoyarse la historia en otro tipo de ciencias sociales, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Siempre ha sido así. En realidad, cuando la historia... Decía que la historia es una ciencia transdisciplinaria, es decir, que siempre necesita de herramientas teóricas, conceptuales, categoriales, métodos, modelos explicativos, de otros ámbitos de la investigación social, y a veces ni siquiera de las ciencias sociales, también de las ciencias naturales. Pero esto ya pareciera ser una situación común de la propia investigación científica. Cada vez más se rompen las fronteras disciplinarias por las exigencias mismas de la investigación científica en la actualidad. Para usted, en su sentir, ¿qué significa estar aquí en la UAP y esta invitación que le extienden aquí en la Facultad de Filosofía y Letras? Es la tercera vez que vengo a este evento, el coloquio. Ahora hay un formato más interesante porque hay un seminario de trabajo a partir de textos ya establecidos previamente, textos míos, que puedan dar posibilidades de intercambios, de un diálogo constructivo. Me interesa particularmente porque es el único caso que conozco de un coloquio en los que tienen una gran participación los profesores alumnos de Teoría de la Historia. No hay un evento análogo a nivel nacional, difícilmente a nivel internacional también. Es interesante, pero es también un signo de que probablemente esto ya sea una tónica que empiece a generalizarse en otros ámbitos. Es por eso que me gusta venir a la UAP. Bueno, incluso ya tengo una relación estrecha con investigadores, profesores de la UAP desde hace tiempo en Historia y Filosofía. Por tanto, casi me siento en casa aquí también.